Los Amantes Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los Amantes se marchan porque nadie perdona Que se quieran así, se adoran así como ellos se adoran Cada día comienza en un nuevo inilio Cada día terminan un gran amor Juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienza en un nuevo inilio Cada día terminan un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Los Amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los Amantes no juran un amor para siempre Que el amor es amor y no obligación como piensa la gente Cada día comienza en un nuevo inilio Cada día terminan un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes No hay cadenas que obliguen a los amantes No hay cadenas que obliguen a los amantes A los amantes Solo les une el amor No hay cadenas que obliguen a los amantes 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 No hay cadenas que obliguen a los amantes